Vamos a hablar en este momento con una de nuestras especialistas en psicología, la doctora Nicole Mendoza Tijerino y un tema que para muchos quizás dirán, lo hemos abordado varias veces, he leído, pero continúa siendo la pregunta, ¿en realidad el infiel puede cambiar? Bueno, ella nos lo va a decir. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Acción 10 en la mañana, qué bueno que ya está recuperadita, qué bueno. Muchas gracias Odili, buenos días, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y gracias a Dios pues estamos bien. Y rato que no teníamos de vernos doctora. Ah, sí, ¿eh? Bueno doctora, el infiel, ¿el infiel puede cambiar? ¿Puede dejar de ser infiel? Este es un tema bien complejo, pareciera fácil, pero es un tema súper complejo porque estamos hablando de conductas y cuando hablamos de conductas entonces tenemos que hacer una reingeniería de muchas cosas. Si preguntamos si el infiel cambia, pues yo consideraría que todos tenemos la capacidad para ese proceso de cambio. Sí. Pero va a depender de la persona Odili, va a depender de cada persona, qué es lo que realmente quiere, de sus fueros internos, qué es lo que te dirigen. Lo que pasa es que como el ser humano es un ser de costumbre, entonces nos acostumbramos a, entonces por eso hay la tendencia a repetir las infidelidades, porque somos seres de costumbre. Además que hay otro elemento muy importante en las personas que son infieles. Estas personas yo consideraría por muchos años de práctica profesional que el amor propio está bastante perdido, o sea no se quieren ni ellos mismos porque dicen querer a la persona con la que están, pero les son infieles. Entonces la pregunta es, ¿vos te querés? Yo creo que lamentablemente no. Nos quedemos, nos respetamos. Doctora, quizá a veces dirán que yo no le he sido infiel, yo solamente miro a otras personas, estoy hablando tanto del varón como de la mujer, ¿verdad? Yo no le soy infiel, yo solo es que veo en las redes sociales y está bonita, no es malo decir que está bonita, pero yo solo me imaginé, por ejemplo, o yo solo soñé con tal persona, pero físicamente no hubo nada, solo fue unos mensajitos, yo no le he sido infiel porque no hemos consumado ningún tipo de relación. Eso es así. Ahí no habría infidelidad. En el ejemplo que usted me está poniendo, si usted mira a un caballero elegante, guapo, y usted dice, está guapo, claro que sí, entonces ahí no hay ninguna infidelidad. Si ya hay mensajes de por medio y comienzan a haber esos mensajes de insinuación, mensajes eróticos, que nos encontremos para que haya alguna relación o un vínculo afectivo, ahí estamos hablando de una infidelidad, pero si es que nosotros apreciamos, miramos, pues para eso son los ojos, Odilí, para ver, más allá de él, entonces ahí ya tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Correcto. A veces, doctora, y quizá nos da esos elementos para orientar en esas parejas, en este momento que están pasando por una infidelidad, decían, que yo le fui infiel solo una vez, ella me debe perdonar o no me debe perdonar, pero solo una vez, o yo no le quise ser infiel a él, pero él se portó mal conmigo y entonces yo, ni modo, caí. ¿Cómo hacer? ¿Qué mensaje darle, doctora? Lo que pasa es lo siguiente, la persona infiel casi siempre justifica las infidelidades. Es que yo fui a buscar lo que no tengo en casa, lo que pasa es que yo estuve mucho tiempo fuera, entonces tenía necesidad de él, usted sabe, en el caso de los varoncitos, el ser humano biológicamente necesito. Exactamente, en el caso de los varones casi siempre te dicen, usted sabe cómo somos los varones, entonces siempre tenemos que estar dispuestos a, porque si no está en juego nuestra virilidad, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces casi siempre se tiende a justificar este acto. ¿Qué les podemos decir a las personas que en estos momentos están siendo víctimas? Yo le llamo víctima de una infidelidad, porque hay violencia. Cuando hay una infidelidad te están violentando, Odili, y sobre todo te violentan tu dignidad como ser humano, como mujer o bien como varón, ¿verdad? Porque no vamos a exonerar a las damas, hay damas que también son infieles. Entonces, en principio es saber qué es lo que vos querés, cuánto vos te amás, cuánto vos te querés, y realmente vos querés estar en esa relación después de una infidelidad. Porque déjeme decirle algo, nos podemos quedar, las personas se pueden quedar en esa relación después de una infidelidad, pero jamás vuelve a ser la misma. Por mucho que aporte esa persona y diga, no, ahora yo me estoy portando bien, llego temprano a casa, le llamo, le pregunto cómo está, desayunamos juntos o cenamos juntos, pero la relación no vuelve a ser la misma. Y ya le voy a decir por qué, porque se trastoca la confianza, has manoseado la lealtad. Entonces ya queda esa espinita. Si ya llegó unos minutitos tarde, ¿será que está con otra persona? Entonces las cosas no vuelven a ser la misma y casi siempre son motivos de discusión en las parejas. Recuerde que por eso es pareja, no hay que odiar a la otra persona porque aparentemente se empiezan a decir algunos epítetos y cosas, el que prometió fidelidad o lealtad es nuestra pareja. Así que con él que se debe arreglar las situaciones también para sanar nuestros sentimientos y las emociones, que no todos las manejamos de la misma forma, según nos haya dicho nuestra experta. Gracias, doctora Nicole Tijerino. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos.